Esa music Mientras tanto el tema se llama Me voy para Chiriguaná Y viste a Chiriguaná Como dice Esta es la diferencia Angocilba y la copa colbondiana Sabor Es el loco y ese maíz Con mucho sabor A la una de la madrugada A la una de la madrugada Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Se quieren robar mi negra Sueña de mi corazón Se quieren robar mi negra Sueña de mi corazón Esos que ellos en la vaga Si les encuentro en la piso Esos que ellos en la vaga Si les encuentro en la piso Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy La escopienta la llevo a guardar La escopienta la llevo a guardar Y la llevo, la llevo Para disparar Y la llevo, la llevo Para disparar Si mi negra a mí me engaña Yo no sé quién va a pesar Si mi negra a mí me engaña Yo no sé quién va a pesar La cosa se pone fea Y los dos a la chupa La cosa se pone fea Y los dos a la chupa Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Yo me voy, yo me voy A Chiriguaná Gózala, gózala Yo me voy, yo me voy, va a ser Nicolás Yo me voy, yo me voy, va a ser Nicolás Aquí estamos Yo me voy, yo me voy, va a Chiriguaná Yo me voy, yo me voy, va a Chiriguaná Chiriguaná, vieja linda Chiriguaná, vieja linda